Para Uniminuto es un placer contarle a toda su comunidad académica que el Ministerio de Educación otorgó el registro calificado a la Maestría de Innovaciones Sociales en Educación, gracias al compromiso y a la dedicación de todas las personas que hicieron parte de este proceso. Pero ¿cuál fue el origen de esta maestría? El decano Francisco Perea nos lo cuenta. Tiene más de un origen y es el resultado del diálogo entre las apuestas institucionales de Uniminuto como sistema, dos, las necesidades del país y tres, también el plan estratégico de la facultad. Desde la apuesta institucional de Uniminuto, Uniminuto desde su plan estratégico busca apostarle a la inclusión en forma importante, no solamente a la inclusión social, sino a todo lo que significa la inclusión y la innovación social. Ahora, hablemos de cómo fue el proceso para poder llevarlo a cabo y para que el Ministerio concediera el registro calificado. El proceso inicia en el 2013, una vez se consolida el plan estratégico de la facultad que responde al plan de desarrollo institucional. Es allí donde se concibe la Maestría en Innovaciones Sociales en Educación. Se empieza a conformar el equipo de trabajo, llegando en el 2015 a responder a todos los requisitos del Ministerio de Educación. Recibimos visita y a partir de allí se nos concede el registro calificado. Y como todo proyecto académico, la Maestría en Innovaciones Sociales en Educación tiene beneficios y brinda nuevas oportunidades. Los beneficios para los estudiantes que cursan esta maestría o que van a cursar esta maestría propuesta por la Facultad de Educación de Uniminuto tiene dos enfoques, uno desde el punto de vista personal y otro desde el punto de vista profesional. Los beneficios personales tienen que ver con aquello de formar a personas que puedan crecer como seres humanos mucho más abiertos a las posibilidades del otro, a entender que las posibilidades en educación tienen que tener un tinte innovador. Y desde el punto de vista profesional, porque les va a permitir avanzar en su desarrollo profesional, ya sea que se vinculen con el sector oficial o con el sector privado, en cualquiera de los niveles del sistema educativo. Así como se piensa en la educación, esta nueva maestría responde a diferentes necesidades sociales. La Maestría en Innovaciones Sociales en Educación responde a una gran variedad de necesidades sociales y educativas que tiene el país. Colombia es un país culturalmente diverso y esto implica que en cada comunidad se puedan implementar procesos, tanto educativos como sociales, que son innovadores, pero de una manera diferente a cualquier otro grupo, a cualquier otro contexto social y cultural. La maestría entonces lo que busca es formar profesionales que atiendan a estas necesidades y que puedan implementar este tipo de innovaciones. Con esta apuesta se presentan grandes retos y objetivos por cumplir. Con esta maestría tenemos el reto de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación en este país. No se nos puede olvidar que Uniminuto es una institución líder en todos los procesos de innovación social. Tiene un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional que le ha permitido construirse en eso, en ser un sello, en tener un sello particular frente a la innovación social. La Facultad de Educación particularmente ha tenido una experiencia importante en la formación de maestros, en la formación de educadores y este es el reto. Ayudar a formar a estos educadores, acompañarlos en unos procesos de formación, en unos procesos de investigación que permitan aportar a la construcción de un nuevo país. La maestría en innovaciones sociales en educación busca formar profesionales innovadores y que aporten en los procesos sociales, educativos y culturales. Queremos invitar a nuestros estudiantes, a nuestros graduados y a todas las personas del sector educativo y los sectores que tienen incidencia en la innovación social para que cursen este excelente programa. ¡Gracias!